El Perro de la Cumbia Sonido Boxer 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 El Perro de la Cumbia Sonido Boxer Sonido Boxer Sonido Boxer Quiero ser como vos Que no piensas ni lloras Es tan grande el dolor Y con amor se te implora Quiero sentir, que no eres capaz de dejar que me hicieres No me deje de pensar, que no me dejé de pensar, que no me dejé de pensar, como la que eres Ahí está la música de Jorge Mesa Es un tropicolombia Vaya el especial para el Chendo Huepajé Y toda su organización Pérez Vaya para toda la bandota Allá en el Barrio Bajo Toda la colonia Morales Vaya el especial para Laura Va para su pequeña Va para su pequeña Naomi Así va la señal rabiosa Esto es Sonido Boxer Ahora con el especial para el Chendo Huepajé Siempre con el perro Llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer Música Quiero ser como vos Que no piensa ni llora Es tan grande el dolor Y con amor se te implora Y pura felicidad Quiero sentir La fiesta que tú tienes Y en el control master Amigos de siempre Amigos de siempre Raffles Vaya los seguros especiales Para el Chendo Huepajé Y deseándole Y deseándole Feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2014 De parte de De parte de Frito Boxer El perro de la cumbia Llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer Sonido Boxer Y un próspero 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 Se llama la cumbia En el control Del bye Vaya el sol Delhaus Dirección Y un próspero Todas muertes Todos muertes En el control De la cumbia DQDENT Tiling count por Super El perro de la cumbia Hoy, 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 traicionera, aún mi Dios me muera Vaya pa' todos los canterranos, machines, hasta la colonia Morales, que suene Hoy, hoy, traicionera, aún mi Dios me muera, aún mi Dios me muera Vaya pa' el Chendo, huepa, ¡eh! Dime, traicionera, dime qué te está pasando Si yo te entiendo y todo, no me vengas fastidiando Dime, traicionera, vente a bailar locumbia Aunque no me quieras, vamos a bailar locumbia Dime, traicionera, dime, dime, traicionera Dime, traicionera, dime, dime, traicionera Dime, traicionera, dime qué te está pasando Dime, traicionera, dime qué te está pasando Vaya la especial para sus dos amores Vaya para Laura Va para su pequeña Naomi Vaya para toda la organización Vélez Vaya en la Colombia Chiquita Vaya en el Barrio Bajo Reciba la señal rabiosa Llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer Dime, traicionera, dime, traicionera Dime, traicionera, dime, traicionera Dime, traicionera, vente a bailar locumbia Ahí quedó lo especial para Cheto WFG Y todos sus cantarranos Toda la organización Vélez Dime, traicionera, dime, qué te está pasando Si yo te entiendo y todo, no me vengas fastidiando Dime, traicionera, vente a bailar locumbia Y en ese dos mil catorce Y suena la cumbia Dime, traicionera, dime, dime, traicionera Dime, traicionera, dime, traicionera Dime, traicionera, 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 dime, traicionera, dime, traicionera, dime, traicionera Gracias.